Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos en este webinar de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, en el que vamos a hacer el lanzamiento oficial de nuestra guía, Buenas prácticas de farmacovigilancia en el contexto SARS-CoV-2 COVID-19. Vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando. Mientras tanto, nos gustaría mucho que nos indiquen de dónde nos están acompañando. Este webinar tiene transmisión a nivel de Latinoamérica. Entonces, nos agradaría saber de qué países nos acompañan, de Colombia, por supuesto, de qué regiones. Entonces, el chat está dispuesto para que nos hagan sus comentarios. E igualmente, si a lo largo de la conferencia y la presentación surge alguna pregunta, nos compartan sus preguntas por el espacio de preguntas. Ok. Bueno, vamos viendo quién está ingresando. Los animamos a todos a participar activamente de este webinar. Pueden ir compartiendo también en sus redes sociales. Y bueno, esperamos que sea del total agrado de todos ustedes y sobre todo de mucha utilidad en cada uno de sus puestos de trabajo. La guía de buenas prácticas de farmacovigilancia en el contexto SARS-CoV-2 COVID-19 fue elaborada por un maravilloso equipo multidisciplinario en las que se encuentran Alejandra Cruz, que es bacterióloga, Constanza, quien les habla, Constanza Moreno Fernández, química farmacéutica, Melissa Bernal, médica y Lady Redondo, química farmacéutica. Contamos también con la revisión de un equipo igualmente multidisciplinario experto en la materia, la doctora Alejandra Bello, Alexandra Gutiérrez López, que es enfermera, también miembro de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y el doctor Mariano Madurga, quien es farmacéutico y con una amplia experiencia en farmacovigilancia, se desempeñó también en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y, por supuesto, nuestra química farmacéutica vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, Patricia Zuluaga. Agradecemos a todo este equipo que realmente colaboró muchísimo en la elaboración y en la revisión de esta importante guía que hoy venimos a presentarles a todos ustedes. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. En esta ocasión los estaremos acompañando Melissa Bernal. Melissa es médico, especialista en epidemiología y es miembro de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, está actualmente coordinando el comité interinstitucional y nos acompaña también Alejandra Cruz, quien es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, bacterióloga con énfasis en microbiología industrial y quien les habla, Constanza Moreno Fernández, química farmacéutica, miembro también de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y de la red latinoamericana Relais. Ok, como declaración de conflictos de interés, tenemos que comentarles, nosotros trabajamos en la industria farmacéutica tanto nacional como multinacional. Esta guía se desarrolló con base en los conocimientos y experiencias de todas las personas involucradas y con un objetivo muy claro, que es el objetivo misional de la asociación, en donde lo que hacemos es proyectar todos y cada uno de nuestros conocimientos al servicio de la farmacovigilancia y la seguridad del paciente en nuestro país. Esto se desarrolló como un trabajo voluntario y para nada fue remunerado. Las opiniones aquí expresadas representan exclusivamente nuestra posición como Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y en ningún momento involucra nuestras posiciones en las empresas para las que elaboramos. Entonces, bueno, esta será la agenda que manejaremos a lo largo del webinar. En primer lugar, comentarles un poco el objetivo y alcance que tiene esta guía. Como saben, habíamos también emitido una guía anterior para farmacovigilancia que está orientada a los hospitales y las IPS. Esta, vamos a ver en adelante, está orientada hacia la industria farmacéutica. Una breve introducción y luego tendremos el cuerpo de nuestra guía que está dividida en tres partes principales. La primera de ellas es la notificación de eventos adversos y eventos de interés especial. En segundo lugar, la información de valor para enriquecer el perfil de seguridad y finalmente la interacción entre áreas y algunos casos especiales. También tendremos al final de nuestra sección un pequeño espacio para preguntas. Esperamos que todos ustedes se animen, nos compartan experiencias o si tienen alguna duda, pues también nos la hagan saber para compartir un rato al final de este webinar. Bueno, el objetivo y alcance de esta guía básicamente es incentivar el fortalecimiento de los procesos y actividades propias de la farmacovigilancia en la industria farmacéutica. Esto es tanto nacional como multinacional. Sabemos que algunas industrias multinacionales, de pronto un poco más pequeñas, también requieren este fortalecimiento en medio del contexto de la pandemia derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Aplica al entorno regulatorio colombiano esencialmente, pero teniendo en cuenta que nos basamos también en estándares internacionales, consideramos que puede llegarse a aplicar también a nivel Latinoamérica, ajustando obviamente los requerimientos regulatorios. Y bueno, la breve introducción, como ya sabemos, pues debido a esta pandemia generada por el SARS-CoV-2, todo el personal sanitario, todos nosotros nos hemos visto a nivel mundial enfrentados a este gran reto, a un panorama totalmente de incertidumbre en cuanto a las alternativas terapéuticas, a la misma enfermedad. Entonces, bueno, la idea de apoyar también con actividades científicas es precisamente poder generar mayores orientaciones y guías al respecto de lo que podemos ir haciendo a nivel de la atención en salud. Una de las actividades científicas más complejas también durante esta emergencia sanitaria ha sido determinar si alguna de estas alternativas terapéuticas que hemos escuchado es candidato para prevenir o tratar la enfermedad, que sea de manera efectiva, pero a su vez, pues que sea segura, ¿no? Y que estos beneficios esperados superen realmente los riesgos potenciales que pueden llegarse a presentar en su uso en pacientes y aún más ahorita que estamos, pues, viviéndolo de manera real y en un espacio realmente con una incertidumbre bastante grande. Esta guía, pues, busca orientar los procesos de reporte, evaluación de información de seguridad en humanos. Aclaramos, no es mandatoria, no tiene un carácter mandatorio, puesto que somos una asociación gremial que genera conocimientos y apoyo científico. Está basada en información regulatoria en Colombia y como les mencionaba anteriormente, al tener también una referenciación de estándares internacionales, podría llegarse a aplicar a nivel latinoamérica. Así que esperamos, pues, que sea también muy útil para todos ustedes. Entonces, en primer lugar, como les mencionaba, este es nuestro primer tópico de la guía, que es la notificación de eventos adversos y eventos de interés especial. Aquí nos acompañará Alejandra Cruz, microbióloga, y en una segunda parte, la doctora Melisa Bernal, médico especialista en epidemiología. Alejandra, bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos. Constanza, muchas gracias por tu presentación. Bueno, un saludo especial a todas las personas que están con nosotros. Estoy viendo que nos acompañan desde Bogotá, desde Puebla, desde Chihuahua, México, desde Yucatán, México, desde la Ciudad de México, desde Veracruz, México. Y nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos están en el día de hoy. Les damos la bienvenida, como ya lo decía Constanza. Entonces, vamos a dar inicio a esta primera parte, que es la notificación de eventos adversos y eventos de interés especial. Bienvenida, por favor. Gracias. Bueno, dentro de las actividades realizadas dentro de la normatividad de cada país, es importante recalcar que debemos siempre aplicar buenas prácticas de farmacovigilancia y documentación. Estas están basadas en el principio de información íntegra y de calidad, que es el principio ALCOA, que significa atribuible, elegible, contemporáneo, original y preciso. Esta información recolectada debe ser recolectada en un formato adecuado para reportes, para evaluación de señales y alertas que permita, como digamos, orientar toda esta información y poder seleccionar de ella lo más importante para poder hacer esta detección. Es importante en que no solamente nos quedemos como parte de los reportes iniciales, sino que también podamos ampliar esta información a través de seguimientos y importante también resaltar que todas las fuentes de reportes son absolutamente validas para este tipo de eventos y el contexto en el que estamos en este momento. Siguiente. dentro de las, digamos, como de las partes más importantes en este tipo de eventos o reportes tenemos cuatro puntos principales. Entonces, el primero es el paciente. Debemos contar por lo menos con las inidas iniciales y la fecha de nacimiento o la edad del paciente, el sexo y si pudiéramos también tener el historial médico y resultados de diferentes pruebas del laboratorio que para este caso según la codificación medra las codificaríamos como coronavirus test positivo o viral test negativo. También es importante obtener la información del reportante, entonces de él podríamos obtener el nombre, los datos de contacto, la fecha en que se reporta el caso, pero sin embargo es importante también resaltar que este tipo de reporte puede ser hecho de manera anónima. ¿Para qué queremos obtener este tipo de información del reportante con el fin de poder hacer un seguimiento a futuro o incluso poder completar información inicial que nos haga falta en el reporte? Otro punto importante es el medicamento. Sabemos que en este momento estamos pasando pues por un momento donde estamos utilizando mucha cantidad de medicamentos para el tratamiento de síntomas, entonces es súper importante contar con la marca del producto, el principio activo de ese producto, la dosis usada dentro del tratamiento, la frecuencia con la que se usa esta dosis, la vía de administración y la indicación de uso. Entonces, dentro de las indicaciones que Medra implementó hace poco debido a toda la contingencia que estamos viviendo actualmente, usamos coronavirus infección, COVID-19, antiviral profilaxis o inmunización. También debemos contar, es importantísimo contar con las fechas de inicio y finalización de uso del medicamento, el lote y la fecha de vencimiento del producto. En caso tal que pudiéramos obtener toda esta información, sería perfecto, pero si no, podemos contar con, digamos, la información básica que sería la marca del producto y la dosis usada y la vía de administración. Siguiente a esto, también hay un punto importantísimo que es el evento adverso. ¿Por qué estamos haciendo el reporte? ¿Por qué vamos a reportar esta información? Debemos obtener de este evento la fecha de inicio y finalización en caso que lo hubiere y en este momento por la actualización de MEDRA para el uso de términos en contingencia, estamos usando coronavirus infection como evento o condición agravada como evento también, digamos, basado en, no sé, digamos, si hay una presencia de, digamos, de una afección pasada y debido a la enfermedad se agravó, entonces podemos usar este término. Siguiente, por favor. Sí. Respecto a la definición que da la Organización Mundial de la Salud para una reacción adversa, como ya la mayoría conocemos, son todas aquellas respuestas nocivas, no deseadas y no intencionadas que se producen tras la administración de un fármaco o medicamento a dosis utilizadas habitualmente. En algunos casos puede que no se utilicen esas mismas dosis que también sería como un reporte en un evento adverso. El fin de, digamos, del uso de estos medicamentos es para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad y las derivadas de la dependencia, abuso y uso incorrecto de los medicamentos. Todo esto está dentro del marco de uso de los términos de autorización fuera de esta autorización y comercialización y también podríamos incluir allí errores de medicación. Entonces, es importante entender que en este momento debemos hacer un seguimiento estricto debido a la falta de información que tenemos por esta nueva enfermedad porque es una enfermedad nueva que no conocemos, es una enfermedad para la cual no tenemos un tratamiento como tal, sino solamente para los síntomas. Entonces, es súper importante hacer un seguimiento estricto de toda la información que pudiéramos recolectar durante este periodo. Estos casos no pueden ser usados para calcular la incidencia o probabilidad de la aparición de eventos adversos del medicamento debido al corto tiempo que llevamos de recepción de toda esta información y podríamos gracias a ello hacer una identificación de potenciales riesgos que aún no conocemos. Entonces, por ejemplo, con el uso de algunas vacunas que ahora va a empezar la administración podríamos empezar a reconocer a través de la fármaco vigilancia cuáles son esos riesgos que no se obtuvieron durante la fase de estudios clínicos. Respecto a la parte de errores de medicación, también una definición de la OMS es cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una mala o una utilización inapropiada de los medicamentos cuando estos no están bajo el control de los profesionales sanitarios del paciente o del consumidor. Entonces, es importante tener en cuenta que, digamos, lo primordial, digamos, el uso o el inicio de estos errores de medicación se puede dar primero por la práctica profesional, por el producto, por el procedimiento, ya sea de prescripción, de comunicación de la información, del etiquetado, del embasado, de la denominación, su preparación, dispensación, distribución, almacenamiento, distribución, entre otros, y que siempre debemos tener en cuenta antes de una administración los 10 correctos. ¿Sí? Inicialmente hablábamos de menos, menos, digamos, los 5 correctos, pero en este momento ya se ha ampliado un poco más la información en el momento de preparar y administrar este medicamento. Entonces, lo primero es observar que sea el medicamento correcto, la reconstitución y dilución de este medicamento correcto, la indicación y que la dosis sea correcta, la vía de administración correcta y la hora de administración correcta también. Importantísimo, paciente correcto, que es el medicamento que vamos a utilizar, sea para el paciente adecuado. Informar al paciente absolutamente todo, digamos, de los posibles eventos o contraindicaciones que puede presentar, posibles interacciones que pudiera haber con el medicamento, mirar y revisar súper bien en caso de que sea, por ejemplo, una infusión, la velocidad de administración de este medicamento y siempre, siempre salvaguardar, digamos, la confidencialidad del paciente mediante un registro y un seguimiento del mismo. Siguiente, por favor. Respecto, digamos, a otra parte importante que se puede presentar durante, digamos, la pandemia y que me parece súper importante en el tema de vacunación que en un futuro seguramente vamos a tener, es la falla terapéutica. Entonces, la falla terapéutica es una falla inesperada de un medicamento al no producir el efecto previsto como lo determinó previamente una investigación científica. Entonces, podríamos estar hablando de las vacunas que se están desarrollando actualmente para el tratamiento, para la prevención de SARS-CoV-2, que es el virus causante de COVID-19. Entonces, es súper importante que este tipo de fallas terapéuticas sean reportadas al área de farmacovigilancia de todos los laboratorios farmacéuticos que sean titulares del registro sanitario o los fabricantes de los mismos. Digamos que esta falla terapéutica da lugar a un tipo de como de pasos siguientes y de información generada a futuro como una investigación a partir de ella. Entonces, no solamente involucra al área de farmacovigilancia, sino también debe estar involucrada al área de calidad para descartar de pronto fallas en el proceso. Entonces, es por ello que les digo que, digamos, dentro de los puntos importantes, en el punto que les decía del medicamento, es importante tratar de obtener el lote y la fecha de encimiento del producto para mirar si hay relación. Es decir, si hay varios reportes con este mismo lote de producto y con esta misma fecha de encimiento, podríamos estar pensando en que es una falla de calidad del producto, por lo cual tendríamos que reportarlo e involucrarla a esa área también. Y es importantísimo que en este punto y sobre todo lo resalto por lo que les decía, porque pues vamos a iniciar en un proceso de farmacovigilancia con vacunas que han estado previamente y a velocidad de la luz en un proceso de estudios clínicos, es importantísimo tratar de recolectar toda la información para poder, digamos, eliminar sesgos y que podamos hacer un, o que el área de farmacovigilancia a nivel global pueda hacer un estudio preciso y determinar si definitivamente la vacuna funciona o no funciona para la, digamos, el, para el virus o contra el virus como profilaxis. Siguiente, por favor. Hay otro punto súper importante también en este, digamos, en este momento. Sabemos que hay muchísimos medicamentos que están siendo utilizados como tratamiento de la enfermedad sin ser esa su indicación. Entonces, el uso fuera de indicación es el uso de un medicamento para una indicación distinta para el que se encuentra oficialmente registrado y autorizado. Entonces, esto, digamos, que es usual en la medida que no exista un tratamiento alternativo para, como tratamiento para esa condición y que la evolución de la afección padecida significa una amenaza para la salud, la integridad o la vida de la persona que padece la enfermedad. Es importante que, digamos, dentro de los medicamentos bajo prescripción siempre sean prescritos por un profesional de la salud autorizado para hacer este tipo de prescripción. Digamos que no podemos y este es como nuestro, nuestro, no sé, nuestro lema como no usar indiscriminadamente los medicamentos. En este momento estamos presentando como en algunos países ya se ha venido presentando como la, digamos, como que hay unos medicamentos que son tratados para ciertas enfermedades y estas personas necesitan ese medicamento, pero como hemos escuchado por diferentes medios y demás que estos medicamentos pueden funcionar para tratamiento de COVID, entonces estamos haciendo un uso indiscriminado de estos medicamentos. Nuestra recomendación siempre es no hacer uso de los mismos de manera indiscriminada. Siempre, siempre se debe hacer como un, se debe contar con la prescripción de un profesional de la salud. Adicionalmente, se debe evaluar si el médico ya prescribe este medicamento para una indicación fuera de la etiqueta, debe evaluar el perfil farmacológico, la seguridad, eficacia, calidad, conveniencia y costos de las distintas alternativas aprobadas por las autoridades regulatorias. En Colombia, nosotros contamos con un listado que es el listado UNIRS, que es de uso no incluido en el registro sanitario. También podríamos empezar a consultar este listado para saber si de pronto estamos en, digamos, dentro de las, estas posibles indicaciones no incluidas y así mismo también asegurarnos que pues estamos haciendo un buen uso del medicamento. Doy paso a la doctora Melisa Bernal, quien va a continuar con la presentación. Fue un gusto haber estado con ustedes y nada, espero que sea de gran ayuda esta información. Muchas gracias. Gracias Alejandra. Bueno, siguiente por favor. Bueno, se recomienda realizar un seguimiento estricto a los comunicados emitidos por las diferentes entidades regulatorias. En Colombia, por ejemplo, tenemos la comisión revisora de la sala especializada de medicamentos del INVIMA y las normativas establecidas por los diferentes ministerios de salud con relación a todo lo que está sucediendo en la pandemia de COVID-19, ya que todas estas van a brindar información sobre las aprobaciones de, por ejemplo, de usos fueras de indicación, aprobaciones temporales de registros sanitarios, modificaciones en los requerimientos de registro para medicamentos esenciales durante la pandemia, directrices propios de vigilancia para estos productos, modificaciones en los requerimientos de registro, entre otras cosas. Entonces, se recomienda hacer una revisión continua de la información relacionada con todos los principios activos que se estén utilizando durante la pandemia que sean de interés para el laboratorio farmacéutico y todo esto consignarlo en un formulario de un formato de seguimiento. De la misma manera, pues, se recomienda revisar continuamente la información publicada por todas las agencias regulatorias de referencia, por ejemplo, la EMA, con todos sus países miembros, la FDA, el Canadá, entre otras, así como aquellas entidades regulatorias que van a regir los países en donde el laboratorio farmacéutico comercialice sus productos. Este seguimiento continuo nos va a permitir tener actualizada cualquier información y conocer si de pronto otros laboratorios, otras entidades han emitido alguna alerta con respecto a los productos comercializados. Siguiente. También, con respecto al contexto de esta pandemia, pues, hay que tener en cuenta que se ha generado mucha información médico-científica asociada a posibles tratamientos para el manejo de COVID-19. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado con la revisión de la literatura publicada con el fin de no generar duplicidad de casos individuales de seguridad. Para realizar una adecuada revisión de la literatura, se recomienda que todas las publicaciones que se revisen sean en bases de datos relevantes como, por ejemplo, PopMed, como Envei, Cielo, Lilac, etcétera, y realizar búsquedas sistemáticas y periódicas siguiendo el procedimiento que disponga cada compañía para realizar esta revisión y registrar, siempre registrar y documentar toda la información encontrada. Una recomendación es que, independientemente que no encuentren nada, sistemáticamente se establezca un día a la semana o una periodicidad para la revisión tanto de las alertas que les decía ahorita como de la revisión de la literatura para verificar que no hay información relevante nueva. Entonces, para el reporte de casos individuales que se encuentren dentro de la revisión de la literatura, se debe hacer lo mismo que se hace cuando se hace una clasificación de un evento adverso, una reacción adverso que se reporte, por ejemplo, la clasificación de la seriedad, la entidad regulatoria, el día que se hace la notificación del evento adverso. Y hay que tener en cuenta que algunas regulaciones en algunos países pueden detallar algunos criterios de exclusión, por ejemplo, casos provenientes de bases de datos disponibles públicamente, por ejemplo, en control de intoxicaciones, entre otros, cuando se presenten resultados de estudios posteriores a la autorización, meta-análisis o revisiones de literatura. ¿Por qué es importante tener en cuenta esas exclusiones? Porque la idea es evitar la duplicidad de datos. Entonces, siempre verificar la normativa local para poder hacer los reportes de la revisión de literatura. Se recomienda que toda la información sea considerada en la elaboración de los informes periódicos de seguridad, que ahorita los voy a mencionar, y en una evaluación continua de esa relación riesgo-beneficio de los pacientes con el producto recibido. Siguiente. Bueno, en cuanto a la revisión de señales y alertas, recordemos la definición, las señales se definen como la información comunicada sobre una posible relación causal entre un evento y un medicamento, cuando antes no se tenía información o la información que se tenía estaba incompleta. Normalmente, se requiere más de una notificación para generar una señal, dependiendo de la gravedad de esa relación que les digo y de la calidad de la información. Entonces, el análisis de la información en las bases de datos de los programas de farmacovigilancia es supremamente importante para detectar señales y se debe definir la pertinencia para poder referirla a la entidad regulatoria en los casos que vaya a aplicar. Entonces, si se considera que la señal es, por ejemplo, un problema de salud pública inminente, entonces, se debe dar a conocer al Programa Nacional de Farmacovigilancia que aplique de acuerdo al país y evaluarlo también en aquellos países en donde el laboratorio tenga comercializados sus productos para las empresas que lo requieren. Siguiente, para la gestión de señales, entonces, se recomienda que se haga como de la siguiente manera. Entonces, primero, pues, hay que hacer la detección de señal, se hace a través de la revisión lo que les decía de reportes de eventos adversos, de denuncias ciudadanas, de información proveniente de agencias sanitarias de referencia o del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y ahí la idea es poder identificar criterios de seriedad, la población que está impactada, si hay, por ejemplo, población vulnerable como mujeres embarazadas, niños, ancianos, entre otros, las referencias internacionales, todos los términos asociados con señales de los centros de referencia internacional como el Centro de Monito de Uppsala o las agencias regulatorias como EMA, el Canadá, entre otros. Luego, después de detectar esa señal, entonces, va la validación de señales, entonces hay que hacer una verificación de las fichas técnicas de cada producto para confirmar, digamos, que esa información que se está recibiendo. Entonces, lo que se puede verificar es que de acuerdo a la ficha técnica mirar si esta información es nueva o si es una información que antes no tenía la suficiente relevancia donde no habían en estudios para poder empezar a priorizar esa información. Con respecto a la priorización de las señales, pues para que los eventos de alto riesgo sean investigados de una manera prioritaria, pues se tienen que establecer de acuerdo a la seriedad del evento, de acuerdo a la población afectada, las características y qué tan novedoso es, o sea, si esa relación antes estaba explícita o estaba, como les decía, dudándose. Y finalmente, para la evaluación se deben evaluar las potenciales señales resultantes a través de toda la información clínica disponible en cada uno de los reportes de eventos adversos allegados y de la verificación en la literatura científica y en las fichas técnicas de la información al respecto. Se puede indagar, si se puede, en fuentes primarias de información para complementar datos. Ahorita Alejandra nos decía, pues que uno puede reportar con la información que se tenga, ¿cierto? La idea es poder reportar y que la información no se pierda. Pero también debemos tratar de tener información de calidad y la información lo más completa posible para que estas, para que en el momento de pronto de hacer un análisis de señales, pues podamos tener una información muy robusta que se pueda transmitir a la entidad regulatoria. También se hace indispensable, pues como contrastar esta información con las alertas sanitarias, con los informes de seguridad que les decía de las agencias regulatorias de acuerdo a los países que aplique para poder tener una validez de esa señal. Siguiente. Entonces, toda esta información debe ser analizada, o sea, no nos sirve solamente a tener el reporte o tener el caso de encontrar la literatura, sino poder llevarla toda a tener documentos actualizados y documentos que se pueden llamar documentos vivos porque deben estarse nutriendo constantemente y revisando constantemente como son el informe periódico de seguridad y el plan de gestión de riesgos. Entonces, vamos a hablar un poquito de esa información que va a enriquecer el perfil de seguridad. Siguiente. Teniendo en cuenta que las actividades de farmacovigilancia, como les decía, se deben hacer un monitoreo continuo de ese balance de riesgo-beneficio de los medicamentos comercializados. Entonces, toda esa información debería llegar al informe periódico de seguridad. Los informes periódicos de seguridad, o sea, IPS, o en inglés, el Periodic Safety Update Report, son compilados de información a nivel nacional e internacional que van a representar básicamente la experiencia a nivel mundial del producto en momentos específicos después de la autorización de la comercialización de un producto. Normalmente, eso se hace periódico con respecto al registro sanitario o se hacen o se entregan a solicitud de la entidad regulatoria en situaciones que lo meriten, como por ejemplo en este caso. La idea de estos reportes son reportar como toda la información nueva de seguridad de cuentas apropiadas, relacionar los datos con los pacientes expuestos, resumir el estado de autorización y si ha existido de pronto alguna variación, por ejemplo, en registro sanitario, en indicaciones, alguna cosa que alguna agencia haya podido establecer con respecto a ese balance de riesgo o beneficio del producto y va a crear como periódicamente la oportunidad de una revaluación global de la seguridad de ese medicamento. Estas publicaciones en conjunto con las alertas sanitarias pues lo que buscan es promover la protección de la salud de la población y digamos que continuar estableciendo una información que sea lo suficientemente robusta para continuar con la comercialización del medicamento. Siguiente. Entonces, para hacer ese análisis continuo de la relación riesgo-beneficio se debe tener en cuenta por ejemplo que hay una alta demanda de estos medicamentos por el tema de la pandemia, la inclusión como vitales no disponibles, los usos off-label o fuera de indicación como nos decía Alejandra ahorita, la necesidad de usos compasivos de algunas moléculas e incluso los errores de medicación asociados a la administración inadecuada de estos productos porque el objetivo es poder juntar toda la información de seguridad para poder determinar si ese balance riesgo-beneficio se está manteniendo. Esto se debe hacer basado en o estipulado en las guías en lo que se ha estipulado perdón en las guías de farmacovigilancia de las diferentes entidades regulatorias e idealmente de acuerdo a las directrices establecidas por el ICH E2C que es del International Conference of Harmonization. Como les decía pues estos informes se deben presentar a la agencia regulatoria por solicitud o de acuerdo a la normatividad vigente de cada país o también pues se puede hacer cuando la empresa detecte problemas a nivel de seguridad del producto. Siguiente. 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 diapositiva, por favor. Creo que se quedó. Espérame, si quieres, las colocamos desde acá. ¿Estás comparto? ¿Estás comparto? ¿Estás comparto? Bueno, no tenemos ahorita las diapositivas pero vamos avanzando en el tema. Entonces, yo les decía que una cosa era el informe periódico de seguridad y el otro era el plan de gestión de riesgos. Con respecto al plan de gestión de riesgos o de manejo de riesgos que también le dicen en algunos países, debemos tener en cuenta que la gestión de riesgos es un proceso de evaluación entre los beneficios y el riesgo de un medicamento. O sea, en el informe periódico de seguridad nosotros estamos aumentando, ampliando y describiendo toda esa información de seguridad que ya se tiene pero en el plan de gestión de riesgos vamos a empezar a evaluar que ese beneficio se siga manteniendo y desarrollar e implementar herramientas o estrategias que puedan minimizar esos riesgos que se estén describiendo en el plan de gestión de riesgos. Lo que se busca siempre es preservar el beneficio del medicamento. Evaluar la eficacia de todas estas herramientas y pues hacer los ajustes que sean necesarios. Como les digo, siempre hay que ver este documento como un documento vivo para poder mejorar siempre o aumentar el balance de riesgo-beneficio. Siempre a favor del beneficio del uso del medicamento. En el plan de gestión de riesgos entonces se deben resaltar las medidas de minimización de riesgos. se conoce que hay unos riesgos asociados y hay lo que se llama una información faltante que es la información que pues porque falta estudios, porque no hay suficiente información post comercialización del producto, etcétera, que en ciertas poblaciones vulnerables en las que no se tiene suficientes resultados con respecto a la eficacia y seguridad del producto. Entonces, las medidas de minimización de riesgos van a constituir una parte fundamental del proceso de vigilancia del comportamiento de los medicamentos y básicamente es una herramienta de evaluación continua. Las medidas de minimización de riesgo permiten que el laboratorio pueda detectar o pueda anticiparse a estos riesgos para poder minimizar el riesgo y sobre todo mitigar sus consecuencias. No es lo mismo tener efectos secundarios no serios o leves a tener eventos que sean serios y que puedan comprometer por ejemplo la vida del paciente. Dentro de los planes de gestión de riesgo se van a contemplar actividades de farmacovigilancia rutina y actividades de farmacovigilancia adicionales las cuales van a permitir pues el adecuado monitoreo del comportamiento de los medicamentos. Entonces, ¿qué podemos tener? La caracterización del perfil de seguridad del medicamento a través de información preclínica, clínica y todo lo que se encuentre poscomercialización obtenida pues a través del programa de farmacovigilancia. El seguimiento de información de seguridad a nivel mundial lo que les decía a todas las publicaciones que hagan las entidades regulatorias y los ministerios de salud, los análisis de señales, los análisis de alertas, todos los análisis de casos relevantes obtenidos de la revisión de literatura mundial y también los que pueda recibir el laboratorio. Actividades por empleo de farmacovigilancia pasiva como es pues toda la recepción de eventos adversos a través de los canales de atención de los programas institucionales de las áreas de farmacovigilancia del laboratorio o de farmacovigilancia activa como es por ejemplo la realización de ensayos clínicos fase 4 de estudios en tinela estudios observacionales registros de pacientes de programas de apoyo al paciente toda la información que se pueda obtener de tanto de farmacovigilancia pasiva como de farmacovigilancia activa. También pues el plan de gestión de riesgos entonces se va a nutrir de la información que se encuentren en el informe periódico de seguridad simplemente que acá en este documento lo que vamos a hacer es analizarla y determinar si ese balance se continúa manteniendo o no todas las actividades de capacitación se recomienda siempre que los profesionales de salud encargados de la prescripción del medicamento reciban material educativo con información completa y oportuna sobre las indicaciones sobre las contraindicaciones advertencias toda la información del producto normalmente los laboratorios farmacéuticos tienen de primera mano todas estas características toda esta nueva información y es importante que lleguen a las manos de los profesionales que son los que finalmente van a prescribir estos medicamentos una evaluación de errores de medicación hay que tener en cuenta que los errores de medicación son una causa muy importante de eventos adversos de complicaciones y de mortalidad asociada al uso de un producto entonces se recomienda que las compañías evalúen todas las condiciones asociadas a fabricación a transporte todo lo que nos decía Alejandro o sea estamos hablando de todo el proceso desde que el medicamento se fabrica hasta que el paciente lo toma y lo elimina todas las condiciones que pueden suceder y ahí se pueden establecer muchas actividades desde el laboratorio para minimizar estas situaciones entonces todas las actividades aquí mencionadas como aquellas que los laboratorios farmacéuticos puedan implementar o que ya tengan implementadas van a fortalecer el sistema de farmacovigilancia de las compañías y son supremamente importantes en estos nuevos medicamentos con estos medicamentos que ya venían pero que se están utilizando para la situación de COVID-19 porque nos van a permitir prever situaciones adversas esperadas e inesperadas entonces aquí ya empieza a tener un rol muy importante también nuestra comunicación como con otras áreas para poder hacer que esto pues pase del programa de farmacovigilancia a la acción en otras situaciones y para esto los dejo con constanza para que continúe con el tema muchas gracias melisa bueno no voy a poder encender mi cámara porque se nos fue la luz por acá en el sector así que espero que me escuchen muy bien y seguiremos con la presentación como bien lo mencionó melisa y alejandra a lo largo de su presentación todas y cada una de estas actividades repercuten de cierta forma en farmacovigilancia junto con otras áreas de la compañía por ende la interacción entre estas áreas es vital no solamente en la operación diaria de la industria sino también frente a este tipo de escenarios tan inciertos en los que definitivamente debemos estar reforzando todos estos lazos de comunicación con las demás áreas aquí como vemos el departamento de farmacovigilancia lo pusimos en el centro para que podamos observar con todas y cada una de las áreas que podemos llegar a interactuar áreas de compliance como áreas que son comerciales o transversales también a la compañía dentro de las áreas de compliance o de cumplimiento tenemos lo que son el área por ejemplo de producción y de calidad sobre todo de calidad allí les voy a empezar a mencionar cómo podemos llegar a establecer ciertas relaciones que van a impactar en nuestro proceso de farmacovigilancia junto con todos y cada uno de los asociados o colaboradores de la industria del laboratorio entonces para todos ellos tenemos algunos mensajes para reforzar estas actividades uno de ellos es precisamente el entrenamiento a colaboradores y en especial aquellos que tengan contacto con pacientes o profesionales de la salud esto debe reforzarse y recomendamos abordar sobre todo conceptos básicos sobre la farmacovigilancia cómo debe hacerse el proceso de notificación los tiempos de reporte la información mínima de reporte y los medios de reporte mediante el cual lo pueden hacer y aquí digamos que participan todas y cada una de las áreas que tenemos al interior de la compañía o incluso otras externas como lo vamos a ver ahorita con programas de soporte a pacientes cuando están tercerizados bueno les mencionaba entonces algunas áreas de compliance como son calidad con ellos tenemos por ejemplo varios procesos que podemos llegar a manejar en ciertos momentos hay un proceso de recall que se puede llegar a presentar porque se requiere digamos frente a alguna notificación recoger esos productos por la seguridad si está impactando en la seguridad de nuestros pacientes porque pasó de pronto algo con un lote determinado porque como bien lo mencionaba también Alejandra pudo haberse presentado una falla terapéutica debido a un problema de calidad del producto y debemos activar todas esas alarmas para recoger también nuestro producto y hacer una trazabilidad del mismo con ellos llegamos a manejar también lo que son reportes a la autoridad sanitaria frente a alertas de falsificación y adulteración que también ha sido otro de los temas que hemos enfrentado en nuestra pandemia ya sabemos que han surgido diferentes alternativas terapéuticas que se encontraban en el mercado y obviamente estaban siendo usadas como un uso flable para el tratamiento del COVID pero asimismo hemos visto que debido a su costo o al acceso que puedan llegar o no a tener los diferentes países y sobre todo en países latinoamericanos como los nuestros hemos tenido muchos problemas con falsificación y adulteración de estos productos por ende la interacción con calidad es vital porque de allí podemos alertar a nuestras autoridades sanitarias y poder ejecutar actividades para prevenir que se presenten eventos adversos y bueno encuentros incluso fatales con nuestros pacientes tenemos también digamos con el área de asuntos regulatorios todo lo que es la actualización de información de seguridad o etiquetado el famoso labeling que puede requerir modificar inclusive los registros sanitarios para actualizar indicaciones informaciones de seguridad contraindicaciones advertencias y pues entre otras asimismo con ellos es vital comunicación para saber si ha habido inclusión de moléculas que estamos manejando en nuestro laboratorio en los listados UNIR o en el listado UNIR que mencionó Alejandra inicialmente este es el nombre para el listado que establece INVIMA de medicamentos con usos no indicados en el registro sanitario entonces esos son aquellos medicamentos que no cuentan con evidencia científica para dar certeza digamos en eficacia y efectividad pero que constituyen la única alternativa terapéutica disponible por ello es importante consultar ese listado oficial sé que ese mismo listado de pronto con un diferente nombre lo pueden encontrar en otros países diferente a Colombia y es aquí vital la comunicación con asuntos regulatorios para conocer también si alguna de nuestras moléculas está allí incluida de igual forma tenemos el área o el departamento médico científico con quienes podemos llegar a compartir y manejar algunas preguntas relacionadas con el uso off label de productos entonces también sabemos que frente a todas estas inquietudes que se están generando pues los pacientes los cuidadores incluso los profesionales de la salud pueden llegar al laboratorio preguntando sobre este uso off label de los medicamentos para tener cierta certeza entonces pues allí es vital la interacción que tenemos con el área médica para poder compartirnos este tipo de inquietudes igualmente otras áreas de la compañía como lo pueden ser el departamento de comercial y marketing como lo puede ser el área logística o inclusive el departamento de servicio al cliente pues ellos pueden llegar a enterar también de algún evento adverso que puede ser notificado por un profesional de la salud un paciente un cuidador y pues es importante que ellos sepan cómo notificar al área de farmacovigilancia cómo manejar correctamente estos casos porque sabemos que necesitamos orientar todas nuestras acciones hacia el uso seguro de nuestros medicamentos y a garantizar pues que son seguros y eficaces en lo que están siendo utilizados igualmente pues como lo mencionaba los programas de soporte a pacientes se constituyen una fuente básica de reporte por ende pues de allí vamos a obtener bastante información de seguridad de nuestros productos y es importante mantener siempre una estrecha comunicación con ellos para indicarles también cómo son los medios de reporte en qué tiempos cómo se deben manejar y darle sobre todo el soporte que requieran en el uso de los productos siguiente por favor bueno como mencionábamos también toda esta pandemia pues nos ha visto abocados a utilizar ciertos medicamentos que tienen un registro sanitario pero que también han sido declarados como medicamentos vitales no disponibles estos medicamentos digamos que surgen o esta definición surge también un esfuerzo en priorizar aquellos elementos que han tenido un aumento en el consumo o presentan digamos desabastecimiento con el fin pues de que las podamos tener asequibles en el país y esto ayuda pues también a acelerar un poco los trámites en cuanto a flexibilizar algunas medidas técnicas y administrativas que permitan facilitar la importación o la fabricación local de estos productos sin comprometer digamos lo que es la calidad y por supuesto pues en pro de la seguridad también de los pacientes un medicamento vital no disponible pues es un medicamento que es indispensable y reemplazable para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente o grupos de pacientes como lo vemos en este momento que somos todos que por condiciones de baja rentabilidad también esto ya es por fuera de toda esta pandemia en su comercialización pues no se encuentra disponible en el país generalmente los criterios digamos en contextos normales sin pandemia que tenemos para declarar un medicamento como un vital no disponible son estos tres que mencionamos entonces primero pues que no se encuentre en fase de investigación clínica porque esto ya daría cabida a otro tipo de denominación segundo que no se encuentre comercializado en el país o habiéndose comercializado pues las cantidades no sean suficientes para atender estas necesidades lo hemos visto acá no solamente con medicamentos sino también con dispositivos e incluso equipos biomédicos y tercero que no cuente con sustitutos en el mercado siguiente por favor bueno en cuanto a la legislación colombiana con respecto a los vitales no disponibles pues tenemos el decreto 481 del 2004 que indica pues las normas tendientes a incentivar la oferta de medicamentos vitales no disponibles en el país el decreto 28 del 2018 también que nos da como un reglamento técnico en materia de medicamentos vitales no disponibles en el país y han salido o han surgido una cierta cantidad de decretos también a raíz de la pandemia y tenemos este exclusivamente que nos hablaba también de las medidas tendientes a garantizar la prevención diagnóstico y tratamiento del COVID-19 y pues quedaba otras disposiciones es posible que hayan surgido más decretos a lo largo de esta pandemia puesto que finalizamos la guía con anticipación y esto es algo que queremos aclarar algunas cosas pueden llegar a cambiar como en estos términos regulatorios debido a toda la dinámica que ha tenido también el manejo de la pandemia entonces en este caso el INVIMA declaró como vitales no disponibles los medicamentos dispositivos médicos y equipos biomédicos relacionados con prevención diagnóstico y tratamiento del coronavirus así también como aquellos que se han visto afectados por la cancelación o suspensión de la cadena de producción y comercialización a nivel mundial entonces esto no incluye solamente aquellos relacionados con coronavirus tengamos en cuenta que nosotros también somos países que recibimos o bien materia prima o bien producto determinado de otras partes del mundo para otras enfermedades incluso para enfermedades crónicas para enfermedades huérfanas que pudieron verse afectadas por precisamente esta afectación en la cadena de producción de logística y de comercialización a nivel mundial entonces tenemos este escenario abierto de vitales no disponibles para prácticamente todos este tipo de medicamentos siguiente por favor luego quiero mostrarles en la siguiente diapositiva digamos que algunos de los requisitos que se estaban evaluando por parte de INVIMA para dispositivos médicos para reactivos diagnóstico in vitro y para medicamentos vitales no disponibles para COVID-19 son referencias pues muy generales que detallan digamos el nombre del producto las referencias es el caso de un dispositivo médico qué modelo qué familia quién es el fabricante cuál es el país de origen qué vida útil tiene cuáles son las presentaciones comerciales en qué año se fabricó la marca y qué estado tiene si es nuevo si es repotenciado etcétera tenemos también reactivos de diagnóstico in vitro para los cuales igual les piden el nombre país de origen fecha de fabricación componentes presentaciones comerciales y algo muy importante es el porcentaje de especificidad que aplica pues para pruebas rápidas y asimismo el porcentaje de sensibilidad entonces aquí también inclusive queremos traer a colación esto aunque hace parte de reactivo de gilasia pero para mencionarles que también es parte importante en la seguridad del paciente y en cuanto a medicamentos que es nuestro centro pues todo lo que es el nombre del medicamento el nombre del principio activo la concentración cuál es su forma farmacéutica las indicaciones de su uso terapéutico y su información pues principal como lote fecha de vencimiento laboratorio fabricante el país de origen y la presentación del producto siguiente por favor bueno queremos cerrar digamos todo este capítulo también indicándoles que a pesar de que se traigan al país se importen o se fabriquen localmente bajo esta denominación los programas de seguridad del paciente llámese farmacovigilancia tecnovigilancia o reactivovigilancia inclusive como bien lo mencionaba Alejandra podemos llegar a empezar a hablar también prontamente de inmunovigilancia entonces todos estos programas de seguridad del paciente de vigilancia estos productos orientados al uso humano deben fortalecerse buscando promover de manera segura el uso de los productos farmacéuticos entonces este es un importante mensaje para reforzar desde cada uno de nuestros puestos de trabajo bien sea obviamente desde la industria a la que estamos orientados el día de hoy pero así sea también desde un hospital desde nuestra posición también como pacientes como comunidad lograr que todos estos programas se fortalezcan buscando pues siempre que usemos productos de una manera segura y pues también de una manera muy eficaz siguiente por favor contarles que estas dos guías porque la primera como les había mencionado fue la guía también para el desarrollo de farmacovigilancia en el contexto SARS-CoV-2 COVID-19 algunas recomendaciones que compilamos para lo que son hospitales e IPS y esta guía que estamos lanzando el día de hoy en buenas prácticas de farmacovigilancia bajo este mismo contexto SARS-CoV-2 COVID-19 han sido emitidas en español así como sus versiones correspondientes en inglés y las tienen pues a su disposición para trabajar en el país en Colombia en Latinoamérica y obviamente nos leen también desde el exterior por ello pues lo estamos haciendo en otros países de habla no hispana para que tengan acceso a esta información y ojalá pues pueda servir de guía próximamente pues estaremos participando también en el séptimo encuentro nacional de farmacovigilancia organizado por INVIMA OMS y OPS presentando el trabajo que desarrollamos con estas dos guías desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia Bueno ya ya tenemos acceso de luz por acá entonces voy a encender mi cámara bueno quisiera con esta última diapositiva dar un agradecimiento muy muy especial a todos nuestros colegas profesionales de la salud en cualquier área que se desempeñen y en los laboratorios por supuesto por todo ese esfuerzo que han dado decidido durante el manejo de toda esta pandemia porque sabemos que desde donde quiera que estén todas y cada una de las acciones que ustedes hagan van a repercutir en tener unos buenos resultados en la seguridad del paciente y pues en que todos estemos mucho mejor como comunidad muchísimas gracias por haber participado a este webinar y pues estamos atentas a las inquietudes que puedan haber surgido o a los comentarios que tengan acerca de esta presentación muchísimas gracias Alejandra muchísimas gracias a Melisa y bueno estamos atentas las invito a que enciendan sus cámaras para que recibamos las preguntas del público yo estoy con Bela por acá también bueno alguna pregunta Alejandra has visto comentarios sabemos que nos están acompañando desde diferentes partes de Latinoamérica así que esperamos que ya fuera del contexto colombiano realmente son unas pautas y un reforzamiento en las actividades que se pueden mejorar dentro de la industria esto pues obviamente es un brochazo que pretende darles a ustedes una guía pero por supuesto hay mucho que trabajar en cada uno de estos temas son bastante robustos y bueno lo que hicimos fue nuestro mejor esfuerzo para poder dar este tipo de recomendaciones y obviamente siempre destacar la importancia del desarrollo de la farmacovigilancia desde cada una de nuestras posiciones no te escuchamos Alejandra no 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 se te escucha bueno ya sabemos que todos tenemos alguna complicación a veces con nuestras conexiones en medio de todo este contexto virtual bueno no sé si quieras dar algunas otras recomendaciones adicionales Melisa tú participaste también en inmunovigilancia así que es un tema bastante llamativo que nos gustaría luego poder reforzar esperamos pues poderles apoyar en todo lo que requieran bueno pues mientras conecta Alejandra voy a empezar a mirar los comentarios que se han realizado un saludo para todas las personas tenemos muchas personas desde México que nos están acompañando el día de hoy tenemos acá un comentario que de Luis Guillermo Jiménez de Bogotá que dice creo que sería muy importante realizar un congreso o simposio dirigido a los médicos de todas las especialidades para dar a conocer la importancia de la farmacovigilancia en el ejercicio seguro de la profesión formular medicamentos es el acto médico más frecuentemente realizado y el de menor cuidado a veces se hace de manera automática es cierto definitivamente el tema de farmacovigilancia debe ser muchísimo más difundido no solamente de farmacovigilancia sino como nos estaba diciendo con ahorita farmacovigilancia reactivovigilancia o sea todo el acompañamiento de todos aquellos dispositivos productos medicamentos que se utilizan en el manejo de las enfermedades cualquiera no solamente en este contexto de la pandemia sino en general entonces sí es muy importante empezar a difundir muchísima información no solamente entre los médicos sino entre otras profesiones de la salud como química enfermera y se requiere la participación de todas aquellas personas que de alguna u otra manera van a trabajar para la salud de las personas creo que Alejandra ya tienes sonido no sé si me escuchan no sé si me escuchan ahí sí ya te escuchamos bien vale muchas gracias sígane entonces nada de nuevo muchísimas gracias a todos no sé si alguien tenga de pronto dudas al respecto entonces hay una una pregunta es donde encontramos las guías las guías las encuentran en la página principal de la asociación en todas nuestras redes sociales tanto en LinkedIn como en Facebook en Instagram en la parte principal de en el inicio de la página bajan un poco y van a encontrar un como un globito donde dice repositorio de materiales e información pueden dar clic allí va a ser lo primero que les va a salir estas guías están en PDF las pueden descargar así mismo les agradecemos montones y ustedes también desde su desde sus competencias de sus profesiones pueden difundirlas es importantísimo para nosotros que lo puedan hacer y no sé alguien tiene preguntas de pronto dudas respecto a lo que hemos venido transmitiéndoles algún comentario bueno pues creo que el comentario con el que cerraste Meli que nos decías y si es es indispensable que todos los profesionales de la salud estemos involucrados en estos programas de seguridad del paciente y así mismo hacer una cordial invitación a todos nosotros e inclusive a nuestros familiares como pacientes porque no podemos trabajar solo para ellos sin ellos definitivamente el paciente también juega un rol muy muy importante en farmacovigilancia las autoridades a nivel mundial también se han esforzado bastante para lograr que tengamos información valiosa de parte de pacientes y cuidadores así que creo que este tema también lo podemos compartir inclusive o sea muy bajo digamos no con este lenguaje técnico tan alto pero sí que llegue a la comunidad y este también es nuestro interés como asociación colombiana de farmacovigilancia involucrar a todos los que estén interesados en el uso seguro de medicamentos y poder construir en conjunto todas las profesiones son bienvenidas y sus participaciones inclusive también como pacientes es algo que resaltamos bastante entonces pues muchísimas gracias por sus comentarios muchísimas gracias a todo el equipo pues que hizo posible el desarrollo de esta guía Meli, Alejandra Leili y el equipo revisor porque pues definitivamente cada uno puede aportar un granito desde su conocimiento y bueno realmente esto nace de la pasión que tenemos al interior de la asociación colombiana de farmacovigilancia a la que pues les invitamos a asociarse a ser parte de ella a que trabajemos en conjunto entonces muchísimas gracias chicas no sé si tengan algunas palabras de cierre para despedirnos y muchas gracias Hay algunas preguntas entonces la primera es de Luz Campos ella nos dice en esta coyuntura de la pandemia cómo se ha manejado el control de los medicamentos usados en COVID-19 ya que fue restringida la información yo pienso que más que el manejo del control de los medicamentos es el digamos el manejo del digamos del control del tratamiento con los pacientes que pudieran digamos presentar estas enfermedades actualmente hay sí hay mucha información que está digamos confidencialmente restringida pero también encontramos para el público muchos artículos de muchos estudios que están haciendo actualmente de algunos de esos medicamentos que no voy a nombrar por ahora pero que hay muchos artículos donde podríamos encontrar esta información digamos que hay algunas industrias farmacéuticas que evidentemente no se han pronunciado al respecto porque la información es muy demasiado digamos poca para poder determinar el perfil de seguridad de esos medicamentos y la indicación de esos medicamentos para la enfermedad que es COVID-19 sin embargo sí podemos encontrar en la literatura muchísima información al respecto adicionalmente es importante con este punto tener dos cosas claro primero que esto es un aprendizaje o sea estamos tanto la parte científica está mirando qué se puede hacer para algo para lo que no se estaba preparado de alguna u otra manera y lo que se está haciendo es el desarrollo de nuevos medicamentos o medicamentos que traían información previa pero que no necesariamente era para esta pandemia o para este tipo de coronavirus y segundo medicamentos que ya existían y que de pronto se había visto algún tipo de efectividad en estudios previos que podrían ser utilizados para la minimización de los síntomas asociados a COVID-19 entonces yo hablaría más que de restricción de información es la falta de información porque todos estamos en el proceso de aprendizaje y por eso es que la información cambia todos los días porque si ustedes se acuerdan por ejemplo la Organización Mundial de la Salud al principio decía no era muy explícita con el tema de tapabocas y ahora que se descubrió y que hay evidencia que dice que el uso del tapabocas va a minimizar el riesgo entonces nos inclinamos al favor de utilizarlos entonces todos los días la información va cambiando lo importante es como lo decíamos antes ser muy objetivos con la información revisar de fuentes confiables revisar estar al día con lo que dicen las agencias regulatorias y los ministerios de salud que para cada país van a ser los entes más altos de información y de información como les digo que en la que se puede confiar y pues estar pendiente y tratar de continuar construyendo desde los programas de farmacovigilancia nueva información con el uso de esos productos de acuerdo y es que creo que es controversial también porque yo diría que más allá de falta de información también nos vimos abocados a un sinnúmero de información que ha llegado no solamente de fuentes oficiales digamos confiables como lo menciona Melisa sino también de noticias fake y de cosas de información falsa que ha estado circulando en medio de la comunidad e inclusive en medio de la comunidad académica también entonces allí la importancia también de de los gremios de estar siempre nosotros digamos muy informados de fuentes confiables como lo dijo Melisa siempre tratar de orientarnos a buscar a lo que han dicho las autoridades sanitarias las asociaciones gremiales también han hecho un esfuerzo grandísimo en poder asimilar toda esta información que llega al personal de la salud y poder dar orientaciones entonces pues importante también desde este punto de vista todo lo que nosotros podamos aportar para el buen manejo de esa información y obviamente inclusive los laboratorios han aportado información un poco restringida que ha salido y gracias también a la comunicación y a los medios de comunicación a veces se generan falsas expectativas entonces por fin sale la vacuna por fin sale el tratamiento último y resulta que cada día la información va cambiando nadie tiene la razón en este momento hasta que no cuente con una evidencia científica total entonces pues bueno bien lo dice Melisa las cosas que hoy tenemos pueden llegar a cambiar mañana y bueno lo importante siempre es contar con la evidencia científica más sólida y sobre todo trabajar en la seguridad de todos los pacientes de todos nosotros bueno hay muchas gracias a las dos hay una segunda pregunta y posterior a la respuesta de la segunda pregunta le daremos la palabra a nuestra presidenta de la asociación colombiana de farmacovigilancia Ángela Caro entonces la segunda pregunta es ¿hay alguna idea de cómo se manejará el reporte de eventos adversos o de falla en la vacuna de SARS-CoV-2? lo pregunto pensando en la población rural quien nos la pregunta es Juan Sebastián Trujillo ok dale no dale tú dale tú yo en este momento digamos que no hay no aún no hay una como una guía o unas pautas específicas para reportar este tipo de información en vacunas para lo que se llama inmunovigilancia sin embargo es importante estar digamos desde desde sus países muy pendientes de toda la información que pueda suministrar sus entidades regulatorias porque seguramente ellos van a digamos muy pronto seguramente cuando ya estén las vacunas van a van a emitir algún comunicado de esta información también es muy importante el tema de la comunicación yo creo que ahorita todos los ojos están puestos en el tema de la vacuna y la comunicación que tengan los pacientes cómo se sientan involucrados en esto de los médicos rurales de todos los profesionales de la salud rurales y de los entes gubernamentales son los que van a permitir que la información de efectos secundarios o de falla terapéutica que se reciban con la vacuna pues puedan llegar finalmente a las entes regulatorios que son los que van a poder hacer el análisis de esa información entonces digamos que más que saber cómo va a ser el proceso es fomentar y es invitarlos a todos a que hagan parte de estos procesos de comunicación de capacitación cada uno desde sus áreas desde sus puestos que puedan fomentar y ayudar a que las personas entiendan la necesidad de comunicar los efectos secundarios y más pues en este nuevo entorno que como les decía ahorita para todos es nuevo vienen muchas vacunas que se están desarrollando a una gran velocidad y que de alguna u otra manera vienen con nuevas como nuevas formas de generar las respuestas inmunológicas necesarias para defendernos del coronavirus entonces lo más importante yo creo aquí es la comunicación para que la información llegue a las personas que pueden tomar decisiones y que pueden hacer análisis de eso igual es importantísimo que también en el momento de hacer el reporte digamos a nivel global ya hay algunas digamos hay algunas pautas a nivel de Medra respecto a este tipo de reportes como en la parte de indicación que como les decía a ustedes pueden también encontrar cada uno de estos de estas codificaciones dentro de la guía en la parte de indicaciones también es súper importante que tengan en cuenta que Medra ya ha avanzado un poco en este tema entonces y eso va incluido dentro de la guía allí pueden encontrar esa información yo creo que podemos darle la palabra a Ángela claro que sí ¿Angey nos escuchas? hola ¿me escuchan ustedes a mí? sí perfecto bueno nada solamente para quienes no me conocen soy Ángela Caro la presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y quería solamente hacer un llamado de atención a todas las personas que nos estén escuchando sobre el trabajo tan importante que se está mostrando el día de hoy es un trabajo que ha requerido el esfuerzo juicioso de muchos profesionales expertos en estos temas quisiera agradecer profundamente a Constanza Alejandra Melisa y a las demás personas que estuvieron apoyando en la construcción de esta guía porque realmente es un documento increíblemente valioso creo yo y espero que ustedes tengan la misma percepción felicitarlas por ese trabajo tan maravilloso que han podido desarrollar y contarles a las personas que nos oyen que es un ejercicio que se ha hecho entre personas que son voluntarias ¿no? acá la asociación no le paga absolutamente a nadie por desarrollar estos ejercicios los hacemos con el corazón con el alma para entregárselos a todos ustedes y para que los pacientes estén finalmente más seguros quiero invitarlos a que los conozcan como ya les estaba contando Alejandra en la página web están disponibles completamente libres para todos ustedes que nos ayuden a hacer la promoción de estos documentos documentos que han sido revisados por expertos internacionales de un muy alto nivel y que pueden ser útiles para toda Latinoamérica entonces por favor ayúdenos a difundir esta información completamente gratuita y nuevamente como todos lo han dicho los invito a pertenecer a la asociación a veces nos quedamos cortos de manos de trabajadores de voluntarios que nos apoyen en generar nuevos documentos así que todas las personas que están interesadas bienvenidos a asociarse en la página web está el proceso supremamente sencillo y nuevamente darle las gracias al comité académico en cabeza de nuestra vicepresidenta Patricia Zuluaga y a todo el grupo académico y en particular a estas tres maravillosas conferencistas que nos acompañaron el día de hoy muchas muchas gracias muchas gracias Angie quedamos mejor dicho llenas de flores pero sobre todo llenas de satisfacción por haber contribuido por seguir contribuyendo desde la asociación colombiana de farmacogilancia y sobre todo pues de extenderles también esta invitación que todos podemos apoyar un poco desde donde quiera que estemos y bienvenidos siempre las asociaciones de puertas abiertas para todos y cada uno de ustedes no importa la profesión inclusive pues si son pacientes como lo mencionaba así que bienvenidos todos y muchas gracias muchas gracias bueno entonces dando cierre a este webinar nuevamente agradecerles a todos por su participación por su asistencia por el tiempo que que se tomaron para entrar a esta conferencia agradecer de nuevo a las conferencistas a todas las personas que están a nivel latinoamérica y a nivel internacional escuchándonos mil y mil gracias gracias por sus aportes y nada esperamos que sigamos contribuyendo cada uno desde nuestras profesiones con ese granito de arena que puede lograr grandes cosas en este en esta contingencia bueno hasta luego que estén muy bien cuídense mucho que tengan buena noche hasta luego que pasen buena noche gracias